Aquí hacia el norte, al no haber gasolina... Sí, es lógico, o sea, el desabasto en el centro, en el centro de la república sí está complejo y obviamente muchos de los productos que vienen de allá se van a ver complicados y llegaron hasta acá. Diputado, en todo esto que ha surgido de la gasolina, aquí en Chihuahua no ha habido aún desabasto, pero ¿qué valoración tienen ustedes del panorama de que empresas pueden estar vendiendo gasolina robada hace un mes o dos, cerraron dos empresas y ya se volvieron a abrir? ¿Cómo revisarían ustedes este panorama? Bueno, hemos escuchado por muchos lugares, por muchos medios, que ha habido aquí también en Chihuahua y Huachicoleo. No tenemos certeza, en el personal yo no tengo certeza de que exista o no, pero las empresas que fueron revisadas ahora están abiertas nuevamente. Según yo lo leí en los medios, en los medios de ustedes, yo he enterado, de que estas empresas están todas sujetas a un proceso, más están abiertas en este momento. Entonces, desconozco el fondo de este problema. Gracias. Gracias.